Mónica, pecar por pecar no está bien, eso es como matar por matar. Ay, el amor por el amor. Mire, yo le respeto que usted haya decidido quedarse en el celibato, pero todo el mundo sabe lo que yo siento por usted, Dios lo sabe, usted también lo sabe. Pero es que el amor por el amor tampoco existe, Mónica. El amor es la semillita que uno siembra, la riega y crece. Sí, yo eso ya lo había escuchado de su boca, pero yo no lo creía. Hasta que empecé a ver que usted se preocupaba por mis cosas, que estaba pendiente de mí, ahí empecé a creer. No le entiendo, Mónica. Madre, no se haga, yo sé que usted siente muchas cosas por mí, esa semilla de la que tanto habla, es precisamente la semilla que se sembró en mi corazón. Mire, ¿a quién va a desmentírselo? ¿A Dios? ¿Usted mismo? Mónica, por favor, no diga esas cosas. Usted viene a esta iglesia buscándome a mí, tratando de encontrar consuelo. Y eso es lo que yo le puedo dar, nada más. Así que por favor no confunda las cosas. No quiero tener la misma discusión de siempre. ¿Sabe qué, Miguel? Que si a mí no me dejan encerrada en la cárcel hoy, yo también me voy a meter al domicilio. Porque si no es con usted, no es con nadie. Señor, por favor, dame paciencia y fortaleza. Aleja de mi mente todo aquel que me aparte de ti. ¿Entonces qué, Susana? ¿No me la va a cantar quién es? Ah, listo, todo copas. Matú, ¿sé qué va a hacer con esa armada? No se ha exagerado. Mayor, ¿usted lo quiere? Ya no está consiguiendo a ningún... ¿Lo quiere de qué, nena? ¿Lo quiere de qué? ¿Con un pirobo ahí? Si es que el zarcillo azul, ¿sabe qué? Lo va a dejar el rojo de tanto fríjol que le va a dar en esa besaca. Por pirobo, por meterse con mi ruca. Mateo, por lo menos déjeme acompañarlo. Si verá que cuando la encontremos va a ver que ella no está haciendo nada. No está por ver, si sabe que a mí nadie me va a poner cachos. La chimba, menos esa piroba la Marjorie. Mateo, no le va a hacer nada a Marjorie, por favor. ¿Será que llegué muy temprano? Bueno, pues se supone que él me reconoce a mí porque él es el que me avisa. Bueno, lo que quiere Andresito es como que vayamos a un parque de diversiones, a... Un parque de esos. Yo realmente quiero ir como a esos de deportes extremos, algo como... Como esos para volar, unas cosas así. Eso que es bonito. Pero, ¿volar o volar por las nubes? Oiga, don Guillermo, usted está como muy misterioso. Usted fue que siguió malito, ¿cierto? Pues, vea, doña Simona, cuando uno siente la muerte que está respirando al lado, no sé, como que se anima de vivir realmente, de hacer las cosas. Tres, cocucho, que usted se va a curar, relajado, que es balada, parce, ¿todo bien? Todo bien, don Guillermo, que usted sabe que eso hoy en día la ciencia está muy avanzada. ¿Sí o no? ¿Usted se cura? Porque se cura lo bien que sí. Oiga, don Guillermo, pero dígame que es esa cosa así que usted quiere hacer. Cuéntenos. Pues, volar. Ay, Dios mío. Pero, ¿cómo así que unas miradoras secretadoras enloqueció a Marjorie también? Ay, sí, padre, esa mujer está como loca. Pero eso no es lo peor, padre. Imagínese que Mateo se enteró y se fue a buscarla con un arma. Usted sabe cómo es cierto. No, 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 pero eso sí no lo podemos permitir. Tenemos que ir a buscarlo o algo porque Mateo es capaz de cometer cualquier brutalidad. Padre, por eso vine a buscarla a usted. Mira, hagamos una cosa. Vamos donde el capitán, lo buscamos para que nos ayude a buscar a Mateo. Además, Marjorie, Dios quiera que no les haya pasado nada malo porque... Ay, Dios. Marjorie. Hola, yo soy Cercillo Azul. Ay, tan galán. ¿Y qué? ¿Por qué no se me acercaba? Si hace rato estaba ahí sentadito. Tranquilo que yo no muerdo. Es que me dio pena, la verdad. Esto es difícil para mí, ¿sí me entiende? La vi tan bonita que pensé que así ibas a encantar conmigo. No, no. ¿Cómo se le juró que yo me ibas a encantar de usted? No ni más faltaba. ¿Sabe qué es lo raro? Que pues como usted me dijo que vivía en el bar y pues no sé, la verdad, yo no lo recuerdo. No sé. Ya ni si me recuerda, mami. Ay, Zarco. Zarco. No. Ay, Zarco, no me va a hacer nada, ¿sí? Ya sabe cómo es que nos tenemos que comportar, ¿no? Vas a leer conmigo calladita y calmadita. ¿Eh? ¿Estamos? Ay, Zarco. Estamos. Bueno, está bien. Ya sabe. Sin visajes. Hasta luego, vecino. Esta semana cuadramos. Quieta. Ya perdió, mi amor, ¿sí? Ya perdió. Está bien. Está bien. Gracias.